Jennifer López anuncia amor, amor, amor junto a Wisin, su nuevo single y aquí te traigo todos los detalles. Yo soy Darko y estás en Fox News, el canal de las estrellas. Poco a poco se va desvelando toda la información referente a ese segundo trabajo discográfico de Jennifer López que tiene previsto lanzar en español este mismo año. De hecho ya tenemos fecha y tenemos título que os vengo a hablar aquí en este vídeo. El próximo single, que sería ya el segundo de ese disco en español, será Amor, amor junto a Wisin. Ya han colaborado anteriormente junto a Wisin y se ha podido escuchar ya algunos adelantos de la canción porque ella lo ha seguido subiendo a su red social en Instagram, a los Instagram Stories, ha ido subiendo previews de la canción y demás. Ha subido varias, pero en concreto Amor, amor, amor. Creo que es una canción muy similar a Ni Tú Ni Yo, que por cierto a mí personalmente me encantó. Es bailable, creo que es cañera. Y en los próximos días va a estar grabando el videoclip de este nuevo single, de este segundo single. Veremos a ver si prontito lanza primero el single y posteriormente ya el videoclip el mes que viene. Acompañando eso sí el lanzamiento de ese disco en español, que ya os dijimos que estaba como productor ejecutivo Mark Anson e incluso estaría colaborando junto a ella a nivel vocal, también en el disco. Y tiene colaboraciones como por ejemplo Gente de Zona, en Ni Tú Ni Yo, por ejemplo. También está Nicky Jam, Wisin, que está en Amor, amor, amor. Y muchas más colaboraciones. Va a ser un disco muy potente, como ya hemos podido escuchar, pero tendrá grandes baladas porque hay algunas canciones que tienen unos arreglos sinfónicos bastante importantes. Ella ha ido subiendo a su Instagram Stories trocitos de las canciones. La verdad que suena muy bien. El disco llegaría, según se está comentando, el próximo 29 de septiembre. Está a punto de anunciarlo y llevaría como título por primera vez. Veremos a ver qué tal suena ese disco de Jennifer Lopez en español, que estamos deseando poder escuchar y disfrutar. Evidentemente os traeremos toda la información aquí en Pop News. Pero aparte también está preparando un disco en inglés, así que estaremos atentos a esos dos proyectos de Jennifer Lopez que también planea lanzar para el año que viene, 2018. Ya sabes que para estar informados, muy atento a próximas transmisiones aquí en Pop News. Y aquí te dejo dos vídeos en los cuales puedes mostrar más información a fondo de ese nuevo trabajo discográfico de Jennifer Lopez. Por el trasferido te aconsejo que le eches un vistazo. Nos vemos en próximas transmisiones.